¿Qué es el archivo de las obras de Foucault? ¿Qué es el archivo 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 de Foucault? El autor tiene que ver con construir otro tipo de preguntas y no responder las preguntas hechas con inteligencia. De hecho, si quisiéramos ser muy dificulosos, no podríamos decir la teoría política de Foucault. Foucault no aceptaría el racismo, la teoría política de Foucault. ¿Por qué? Porque él no quiere inscribirse en una serie de teorías políticas donde vienen todos. Vienen Foucault, primero Foucault, después vienen otros, y él en esa línea. Justamente la idea de plantear esta cuestión de analítica del poder del viaje de Foucault tiene que ver mucho con esta distinción del cambio problemático. Y créanme que eso, pienso yo, es lo más difícil de transmitir o lo más difícil de adoptar. No sé si de adoptar, pero sí de transmitir, porque si esto no es así, entonces nosotros jalamos al autor y lo llevamos a los terrenos propios de nuestro cambio. Y creo que esto no sería lo que hubieran esperado. Ahora, por otro lado, refiriéndome a Agamben, mi primer contacto con Agamben fue a través de la lectura de su libro Infancia e Historia, Ensayos sobre la Destrucción de la Experiencia, un libro difícil, diría yo, sobre todo, que bueno, yo fui el primero que leí a este autor y me costó bastante trabajo, publicado, publicado en 1978, y que fue traducido al español en 2001. Actualmente, de Agamben debe haber traducido aproximadamente más de una veintena de títulos. Y me parece que es a partir de la década de los 90, de los 2090, cuando Agamben se interesa en profundizar en la obra de Foucault. Y aquí voy a destacar algunos pasajes que son, francamente, puntos de encuentro entre Michelle Foucault y George Agamben, atendiendo a esta idea, o Foucault 35 años después, que es justamente un texto llamado El reino y la gloria, una genealogía teológica de la economía y del gobierno. Este es un texto de 2007. El reino y la gloria, en tanto que el texto que forma parte de la serie de trabajos que giran en torno a la noción de Homo Sacer, está ligada a las tecies de Michelle Koch sobre la gestión política de la vida, es decir, la biopolítica. Para contextualizar un poco más, les comento, para quienes no están muy formalizados con este autor, que esta serie está compuesta de varios textos. Tendríamos, en primer lugar, Homo Sacer, El poder soberano y la vida linda, en el que la tesis de Agamben tiene que ver con la inclusión de la vida biológica en los mecanismos de control del Estado, que no es algo que sucede como una novedad en la modernidad, sino que es la esencia de todas las formas del poder político del occidente. Esa es la tesis de Agamben y vamos a ver cómo la va a vincular con Koch. Hay un siguiente texto, Homo Sacer 2, que es Estado de excepción, que tal vez sea uno de los más conocidos, y lo interesante aquí es relacionar el Estado de excepción con la postura de Estados Unidos en cuanto a la seguridad nacional. Entonces, esto es lo que conecta a Agamben con el Seminario de Seguridad, Territorio y Pobresión. En este texto se indaga sobre los modos y las razones por los que el poder del occidente ha justamente asumido la forma de una oeconomía. Y ahorita voy a retomar eso. Hay un siguiente texto, lo que queda de Asbitt, en donde Agamben se pregunta por el significado ético y político del exterminio. Y aquí nuevamente vamos a ver cómo, podríamos decirlo así, Agamben toma una estafeta de Foucault por lo que se refiere a la interpretación del fascismo. Foucault había escrito en un texto, Nuevo orden interior y control social, refiriéndose al fascismo, y voy a leer un poquito la nota, si la noción se refiere, dice Foucault, a lo que sucede en un país en el que un aparato de Estado no puede ya asegurar el cumplimiento de sus funciones, más que a condición de dotarse a sí mismo de un partido potente, omnipresente, por encima de las leyes y fuera del derecho, haciendo reinar el terror al lado del Estado, lo cierto es que el siglo XX no dispone aún del aparato conceptual para pensar el fascismo y el estadismo. Yo leí este texto años atrás y sí, debo decirles que me impresionó esta postura de Foucault cuando dice, sí, efectivamente disponemos de muchos elementos, disponemos de instrumentos teóricos para pensar la miseria, de instrumentos teóricos para pensar la explotación económica, la formación de la riqueza, pero no disponemos aún de categorías que den cuenta del exceso de poder. Y es justamente esta noción de exceso de poder lo que a mi manera de leer, a mi lectura, está conectando precisamente con el texto del reino de la gloria, pero no lo traigo, hay dos versiones, yo traigo la del gran hidalgo, pero también lo hago en los textos, el reino de la gloria, una genealogía teológica de la economía y el poder. Y justamente en este nombre, en este título, el reino de la gloria, destaca el subtítulo, la noción de genealogía. Y está destacado, a mi modo de ver, en el mejor sentido Foucaultiano interno. Genealogía desde la perspectiva de una analítica del presente y no como búsqueda del origen del pasado. Genealogía que sea capaz de introducir tanto las continuidades como las discontinuidades en la historia. Genealogía que se distancia de interpretaciones metahistóricas y sobre todo genealogía en este sentido documentalista, metaculoso y a veces gris, como justamente la definió Foucault. El reino de la gloria, entonces, es un texto que lo mismo se trae al presente en la epístola de los corintios de Pablo, que en las tesis de Lutero, que Clemente de Alejandría o Rousseau, que recurre tanto a Aristóteles como a Buenaventura, a Cardo Maño, a Constantino o a Libero. Es decir, hay entonces esta, vamos a decir, exuberancia, diría yo, de referencias, pero no en un afán de elección, no en un afán de colección, no en un afán de juntar muchas cosas, sino de justamente encontrar, y a eso voy un poquito más adelante, eso que Foucault, perdón, que Agamben, pero también Foucault, a llamar el paradigma. Además, la bibliografía citada en este texto contiene alrededor de, ¿qué les puedo decir?, unas 150 referencias, dentro de las cuales justamente se destaca el Seminario Seguridad Territorial y Población de Michel Foucault, que corresponde, como ya vimos con anterioridad, a este eje de trabajo en el que Foucault pone de manifiesto las modalidades del ejercicio del poder atravesadas por el tránsito del Estado territorial al Estado de Población. Sólo en una referencia a Foucault, en estas 150 referencias, parece poco, pero si leemos este texto con cuidado, podemos apreciar que este seminario atraviesa toda la obra. El Seminario Seguridad Territorial y Población está presente a la narra de toda la obra de Agamben. Además, además de este seminario, que es uno de los elementos de diálogo que Agamben tiene, también están presentes las nociones de XPM, con las que Agamben construye su noción de signatura, y por supuesto también, como ya lo dije, la noción de genealogía, en la que también añade arqueología, con las que Agamben hace su propuesta para lo que él va a llamar la construcción de paradigma. Aquí va a la pena un poco señalar que esta idea de paradigma no tendría el sentido que le dio Cuny, que fue como se popularizó bastante, que tendría más que una especie de sociología del conocimiento, sino que aquí el paradigma tendría una característica más de carácter epistemológico y, por tanto, también metodológico. Entonces, con el estudio de la genealogía del poder en Occidente, inaugurado Foucault, Agamben lo que quiere hacer es mostrar la doble estructura de la gubernamentalidad que ha trabajado como mecanismo de relojería correlacionando, por un lado, autoridad y potestad, reino y gobierno y economía y gloria. Economía, justamente, como el poder de gobierno y gloria como el poder de majestuosidad. Hoy diríamos como es advierta que el gobierno busca con relación a la legalidad y a la legitimidad. El no ver el asunto del poder desde esta mirada sincrónica, dice Agamben, es lo que no nos ha permitido hacernos la pregunta fucultiana de por qué el poder necesita de la violencia. Entonces, Agamben se sitúa en la genealogía de la gubernamentalidad y gubernamentalidad es un concepto que no debe de confundirse con gobernanza. Probablemente ustedes están pensando que ustedes no confunden el término de gubernamentalidad con la de gobernanza, pero todos nos hay que decirlo porque gobernanza es el término que circula con mayor autoridad, no vamos a decirlo así. Y el de gubernamentalidad. Y el de gubernamentalidad, exactamente, ¿no? Cuando la gobernanza en realidad es un término que empieza a circular por ahí de los años 90, del siglo pasado, para designar justamente eficacia, calidad y buena orientación del gobierno, legitimidad, en la dimensión del Estado. Eso es lo que realmente quiere decir gobernanza. Y recordemos entonces ahí que para Foucault gobernar no significa reinar, no significa mandar o hacer la ley, sino justamente estructurar el posible campo de acción de los otros. El gobierno incita, el gobierno induce, desvía, limita, sugiere u obliga absolutamente. Este es el juego que le interesa a Foucault resaltar, que fue en su momento una cuestión verdaderamente, diría yo, original, por decirlo menos, y que precisamente Agambeno continúa con esta línea de trabajo. Gubernamentalidad entonces es una economía específica del poder. Según Foucault, poder que se ejerció desde finales del siglo XVI a través de los dispositivos y tecnologías de la razón de Estado y de la policía. Ahora bien, Agamben comparte esta postura, pero agrega que su trabajo va a consistir en tratar de buscar y comprender las razones internas por las que las investigaciones de Foucault no han llegado a completarse. lo que Agamben le propone a Foucault es estirar los límites cronológicos que este Irak asignó a su genealogía de la gubernamentalidad llevándolos a los primeros siglos de la teología cristiana. Entonces, aquello que Foucault nos dice que se empieza a gestar en el siglo XIV, en el siglo XVI, todo el recorrido que hace por los diferentes momentos del proceso de la economía, desde el mercantilismo hasta llegar justamente al neoliberalismo, al cual ustedes recordarán que para Foucault el neoliberalismo no es un sistema económico, sino justamente el neoliberalismo es una forma de poderlo. La tesis es que la gubernamentalidad y sus formas de ejercicio del poder son efecto de un dispositivo creado hace dos mil años. Entonces, cuando bueno, yo les voy a contar aquí algo, porque a veces estamos en clase de esto, yo les pongo un ejemplo de los alumnos de decirles la señorita de la ventanilla. Entonces, la señorita de la ventanilla es un concepto que volteamos, porque uno llega con la señorita de la ventanilla y la señorita de la ventanilla puede cambiar nuestras vidas, porque puede decir no estoy, no llegó, ya no fui a comer, venga mañana, le faltan sellos y uno realmente se queda auto. Bueno, entonces yo decía, claro, la señorita de la ventanilla está entrenada desde el siglo XVI, es decir, este, justamente, proceso de gubernamentalización que yo ubicaba en el siglo XVI, que como ven con Agamben no hace el siglo XVI sino precisamente hace dos milenios, ¿no?, de construcción de estas formas. Dice aquí, ¿no?, incluso el propio Agamben vuelve en su texto a recordarnos esta idea del dispositivo. Por ahí hay un texto de Agamben que se llama XVI, que es un dispositivo que por ahí circula donde ustedes saben que se va apegando a esta vida de Foucault y, y bueno, él señala lo que Foucault ya nos había dicho, que el dispositivo siempre está inscrito en una relación de poder y que la gubernamentalidad entendida por el gobierno de los hombres está, vamos a decirlo así, dispositivamente organizada. Y efectivamente para Foucault el dispositivo se materializa en una red de relaciones entre los elementos más heterogéneos y a su vez esta red queda instalada puede permanecer indefinidamente debido a un proceso de sobredeterminación funcional. El ejemplo clásico es lo que va de la arquitectura de una cárcel con visión panóptica que no lo sabemos con el panóptico de Jimmy Bedham a los mecanismos de seguridad y de la violencia actual. Ese me parece que es el ejemplo más específico y más reciente de la manera de funcionar el indisposible. cuando Bedham amigo de John Mill están pensando están construyendo esta filosofía utilitarista donde hay que hay que hay que trabajar lo más con lo menos pues entonces diseñan esta cárcel donde va hasta un hombre que puede mirar a todas las celdas y no tenerlos encadenados con esas bolas que no se pueden mover y lo pueden girar pero el trabajo de dispositivo de este mecanismo es lo que justamente llega hasta los mecanismos de control que son los que nos tienen ahora perdidamente los lados va entonces va justamente del panóptico al panóptico ese es justamente me parece el mejor ejemplo del panóptico al panóptico al panóptico como ya justamente como el dispositivo en acción ahí vemos a través de todo este texto y eso es lo que me parece muy interesante ver todo lo que Agamben tendrá lo suyo también pero todo lo que él puede trabajar a partir de estas coordenadas que Foucault nos proporciona hay que decir también que él también tomó una idea de Deleuze cuando Deleuze está hablando de los dispositivos sucoltianos y dice Deleuze en algún lugar los dispositivos sucoltianos son verdaderas máquinas para hacer ver y para hacer hablar noción que se encuentra precisamente en el capítulo 5 de este texto que se llama justamente la máquina provincial de ahí el título que para esta charla y en este capítulo de la máquina providencial justamente Agamben va a recordarnos las tesis sobre las modalidades del poder que Foucault va a plantear en su seminario Seguridad, Territorio y Población el habla rescata el que lo rescata bien al menos tres modalidades por un lado la modalidad legal que es el que define el sistema de penas y decide lo que está prohibido y lo que está permitido y la modalidad disciplinar que define junto con la ley las técnicas policiales las técnicas médicas o licenciarias que ordena corrige y modela y la modalidad de seguridad que es justamente la que define dispositivos de seguridad aplicados más a la población que al territorio muy importante destacar aquí la precisión que hace Agamben sobre la estrategia de Foucault dice Foucault tiene cuidado en precisar que estas tres modalidades no se suceden cronológicamente ni se excluyen unas a otras sino que conviven y se articulen entre sí a mí me parece lo leo muy puede parecer una frase sencilla pero no lo es porque realmente lo que Foucault está planteando es de qué manera podemos nosotros pensar lo social no en un eje diacrónico sino en un eje sincrónico cuando por ejemplo cuando él habla del poder en realidad ustedes saben que no hay los intereses de estudiar en el Estado sino justamente el poder y el poder no como algo que se tiene sino precisamente el poder y el sujecicio entonces cuando él habla de estas modalidades que yo en algún resumen en algún momento le puse los capítulos y él habla precisamente de disciplina de biopolítica de razón de Estado y de neoliberalismo en realidad no son momentos vamos a decirlo así que se suceden cronológicamente sino que de alguna manera todos estos elementos han estado presentes han estado presentes juntos y sería una cuestión vamos a decir más de coyuntura lo que hace que uno se mire más que otro o se mire más que otro a mí esto me parece crucial y me parece crucial porque es la única manera como nosotros podríamos entender que para pensar la gubernamentalidad en el siglo XXI hay que remontarse a los milenios o sea nosotros no lo ponen cronológico sino en mil ocho vidas no a estudiar eso pero esa es esa es la parte vamos a decir epistemológica y metodológica que a mí me parece lo principal lo principal para estar pensando en términos de lo que Foucault propone esta vamos a decir si dice se sobrepone y si estoy de acuerdo pero tal vez hay algo más de que se sobrepone es la presencia de todo al mismo tiempo es este justamente eje sincrónico y esa es precisamente la idea de paradigma que Agamben trabaja en el texto que se llama Signatura Real que yo estuve dudando si jalarme más hacia este texto de Reino y la Gloria o hacia el texto de Signatura Real para mostrar esto es justamente la noción de Pisfeme la que le va a servir a Agamben para trabajar esta noción de paradigma entonces veamos lo que Agamben denuncia como paradigma teológico-político Agamben dice todos los conceptos decisivos de la moderna actividad del Estado son conceptos teológicos secundarizados entonces bueno vamos no lo vamos no tomemoslo como receta no tomemoslo como capecismo ni como dogma sino simplemente permitamos pensarlo permitamos pensar con esa idea como cuando a veces yo le digo a mis alumnos que tomen mi maestría en política criminal y la mayor parte son abogados y entonces les digo a ver nada más pensemos nada más piensen ustedes que la sociedad es un invento de derecho y con eso entonces puedan ustedes acercarse porque ya ven que para ellos el derecho existe en la sociedad un poco para la cárcel lo seguimos llamando penitenciaría exactamente y ver de la penitencia que es un concepto religioso exactamente ahí tienes un buen ejemplo de la penitencia y entonces bueno fíjense todos los conceptos decisivos de la moderna de la penitencia del estado son conceptos teológicos centralizados entonces aquí en unas 470 páginas el ágame va a una cantidad de autores precisamente para ver cuáles eran las problemáticas que se les presentaban en términos que era la poeconomía es decir la casa como la poeconomía dejó de ser tal para pasar a la política y como en este traslado se llevan vamos a decir no nada más las palabras no nada más los conceptos que pues sucedieron de menos sino la forma de pensar eso es lo que me parece que a Hamel señala muy bien y por eso digo que no quiere decir esto que lo teológico y lo moderno o que entre lo teológico y lo moderno existe una identidad sino que justamente no existe una identidad de conceptos sino que se trata precisamente de esta vamos a decir relación estratégica particular que nos permite darnos cuenta de que los conceptos políticos pueden ser remitidos a un origen teológico entonces podemos empezar a conectar cómo está esta idea del exceso de poder que es justamente lo que lo que no se puede explicar el exceso de poder no se puede explicar cuando por ejemplo ustedes deben de conocer esa esa escena ¿no? de aquel de aquel vagón que va con los judíos hacia el rumbo que finalmente se desvía y llegan a un punto donde prácticamente todos están muertos un poco entre el frío y el aire pero en el centro en el centro quedan 19 niños me parece que son 19 niños que quedan vivos y que bajan y salen y corren ¿no? que una vez que van corriendo por el bosque pues los nazis los matan a todos a estos niños entonces esos esos excesos hubo ese ejemplo pero hay muchos esos excesos de poder son justamente lo que Foucault dice que no había explicación que no había explicación en el siglo XX y también me parece que es la pregunta que anima a Agamben a hacer todo este estudio y a remitirlo a estas antípodas no vamos a decir de hace dos mil años aquí no me voy a detener tampoco en esto pero no lo voy a señalar Agamben dice la secularización entonces no es un concepto sino una asignatura una asignatura en el sentido jocodiano asignatura como como aquello que marca la señal que marca algo porque dice la asignatura es aquello justamente que marca pero que excede a un concepto y lo remite a una determinada interpretación sin que por ello se cree un nuevo concepto no sé detener esto porque es un poquito complicado pero la idea aquí sería justamente decir que que nosotros desde hoy podríamos intentar comprender este exceso de poder desde la perspectiva de la secularización de un pensamiento de un pensamiento teológico bueno por último señalo algunos puntos de coincidencia entre estos dos pensadores no sin antes decir que lo que lo que más admiro y respeto es cómo un autor es capaz de avanzar en el pensamiento conservando todo lo que Dios a mí eso me gusta a mí eso me llama la atención para trabajar más allá de cuando tratamos de decir no pues este otro se equivocó o yo voy a entender esto de esta manera para entonces esto yo no lo juzgo pero me parece que que esto es así ¿no? que que el pensamiento avanza de esa manera ¿no? que el pensamiento avanza cuando nosotros somos capaces de llevar ¿no? todo de un autor hacia un nuevo campo y hacerlo trabajar y hacerlo avanzar ¿no? avanzar en el sentido que para mí eso sería como el sentido el sentido crítico del asunto y bueno ya que aquí dijeron lo que me dijo de Cianal es que no voy a tocar ahorita pero sí 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 les comento lo que a mí me motiva mucho justamente con la relación que se produce entre Freud y Lacan o sea cuando cuando Lacan dice Freud señaló Freud dijo toqué la roca misma de la castración ¿no? y ahí me quedé y no sé qué sigue y entonces Lacan llega y retoma justamente ese momento para avanzar este yo sí yo interpreto que en Dragamble y Foucault hay una cosa similar que conservando todo este pensamiento y me viniendo para atrás y decir bueno yo estoy de Foucault lo voy a quitar lo voy a poner esta manera de la vida porque este autor me parece que puede ser de mayor utilidad ¿cómo es de esta manera que pienso yo que el pensamiento avanza que el pensamiento el pensamiento se conserva? en ese sentido quiero pensar de igual forma que Agambe parte justamente de las preocupaciones de Foucault que tienen que ver con estas cuestiones ¿no? es decir ¿cómo vamos a pensar? o sea ¿con qué vamos a pensar? y en ese sentido fue cuando Foucault dijo algo historia crítica del pensamiento ¿no? una historia crítica del pensamiento que no es una historia de la filosofía no es una historia como filosofía de la historia que no es tampoco una historia de la filosofía que no es una historia de las ideas y que tampoco es una historia de las mentalidades ¿no? es decir es la lucha que Foucault tiene para salir de estos campos ¿no? y que entonces la historia del pensamiento se dice genealogía en la que no se trata de no dar ideas o pensamientos sino justamente de leer en ellos las reglas de formación que han hecho posibles esos pensamientos que la genealogía posibilita entonces la mirada de lo discontinuo y no la conservación de esta inmediata positiva y y bueno para terminar quizá una tesis latinaria que debe hacernos reflexionar ¿no? no podemos pensar otra cosa mientras el positivismo sea hegemónico es decir mientras ese eso se nos impone se nos impone se nos impone se nos impone perdón como la que un pensamiento y pues en eso consiste el trabajo que hacemos justamente y bueno no sé si ya paro y lo podamos este justamente aquí una reflexión en relación a lo que sería crítica ilustración y modernidad ¿no? Foucault y ustedes deben conocer ese texto de ¿qué es la crítica? donde precisamente él eleva eleva la crítica a una actitud ¿no? es decir la crítica es una actitud inclusive lo dice más adelante una actitud virtuosa ¿no? en el sentido de cualidad humana que implica actualmente y ahí sería interesante decir ¿no? cómo Foucault plantea sostener que la crítica existe en relación con algo distinto de ella misma como lo afirma Adorno en 1955 es decir que también tiene una influencia sobre Foucault tomar distancia del juicio mecánico como modelo de crítica es decir para que la crítica opere tiene que captar dice Adorno los modos en que las propias categorías se instituyan en su acción mecánica el juicio subordina lo particular a una categoría general ya dada mientras que la crítica debe interrogar precisamente sobre la reducción de esta subordinación es decir también a Foucault y lo dice en una entrevista dice a mí me critican porque me dicen usted critica por lo que propone y cómo es muy común eso si usted no va a proponer no me dice cálese ¿no? yo digo ¿para qué? ¿para qué está aquí hablando si no va a proponer nada? eso nos dicen todo el tiempo cuando realmente la crítica es este ejercicio de pensar que no necesariamente se puede llevar a una propuesta mucho menos una propuesta inmediata porque hasta donde yo he leído creo que ni uno de los autores tiene una propuesta de absolutamente nada sino es justamente este ejercicio y bueno en esta misma línea de dicho Foucault 23 años después de este texto de Adorno advierte precisamente sobre estos juicios mecánicos y vuelve sobre el asunto de la crítica en las propias palabras de Foucault cómo ocurre que sería esta vamos a decir este eco que hace Foucault del texto de la dialéctica de la ilustración de Adorno y Jorge Jaime que si ustedes recuerdan también empieza con la misma pregunta que se hace Foucault y en las palabras de Adorno era cómo es posible que después de este grado de civilización alcanzado hayamos cometido este acto de barbarie es decir acá en las propias palabras de Foucault cómo ocurre que la racionalización conduzca a un mejor por el poder y pues bueno que van a dejar gracias bien unas premisas unas palabras en primer lugar efectivamente Agande pues no es un sucesor de Foucault en la medida en que tiene otra formación inclusive varios de los discípulos de Agande como esposito como caballero tiene una formación más cristiana pero sí es interesante como Agande se propuso empujar la obra de Foucault hacia preguntas solamente enunciadas y no trabajadas de fondo por Foucault para ver el tránsito que se puede producir entre la biopolítica y la necropolítica es decir la biopolítica empujada a las políticas de exterminio no solamente administración de la vida sino también administración de la muerte y con ello aparece el extremo inclusive más allá de la aniquilación de la otredad la aniquilación del mal dentro de sí todas estas políticas que surgieron con el nazismo para liquidar a los digamos peculiarmente a los anormales a los enfermos a los deformes a todos aquellos que genéticamente conservaban posibilidad de transmitir ese mal a través de la reproducción y entonces no solamente utilizaron la aniquilación la eugenesia sino también la castración a efecto de garantizar la no reproducción dentro de la propia raza águila entonces ahí vemos pues este exceso de poder que Agamben precisamente califica como estado de excepción lo interesante en Agamben creo que ya lo dijimos ahí es como las bases del estado de excepción se encuentran en la propia matriz de la democracia es decir los estados pueden darse el extremo de apropiarse de la declaración de estado de excepción yo quería señalar estos elementos y bueno pues me gustaría que aparecieran las preguntas las dudas los comentarios de tal manera que aprovechemos la presencia del aula para que nos haga algunas aclaraciones con respecto de sus propios anunciados sí bueno estoy trabajando en política no es el tema de la bueno también es un gran diferente para poder comprender la política me llamó un poco la atención entonces si quisiera ahumbrar un poco más de la territoria para la biopolítica no sé si el terminal o no sé comprendo que la población es fundamental para entender la biopolítica pero también la desigualdad y en el libro si no hay la población del territorio el territorio me queda un poco dudoso siempre que pasa es algo que decía que el territorio es territorio generalmente ¿qué papel puede el territorio en esto? sí ahí más bien Foucault distingue el ejercicio del poder cuando el territorio es el elemento fundamental por ejemplo si nosotros lo analizamos desde la perspectiva de las estrategias militares porque habrá que recordar algo que Foucault dice que el elemento central para el análisis de las relaciones sociales es la guerra una cuestión muy interesante por ejemplo al menos desde la sociología de la sociología de origen pues es un tema que jamás se ve es decir no hay un autor que se prese de ser un gran autor sociológico que tenga a la guerra como un elemento central y es muy interesante viene este texto esto está justamente en OVNES Singulario que es crítica de la razón política justamente ahí Foucault va a plantear esta esta tesis ¿no? esta consigna incluso ¿no? ¿quieres entender? la analiza de la guerra entonces cuando estamos hablando de un estado territorial el territorio justamente es la base ¿no? y el tránsito que incluso Foucault va a plantear entre la razón de estado y el liberalismo es precisamente el tránsito de un estado territorial a un estado de población ahí quizá faltaba esa palabra más que de territorialidad política vamos de territorialidad a población ahora son las poblaciones que justamente toda la cuestión de migración en el mundo que es dramática está hablando precisamente de que las fronteras pareciera que no están que vuelven a estar porque no dejan entrar pero hay masas de población que se que se desplazan de una manera impresionante que requieren justamente de todos estos controlos entonces eso sería lo que él plantea como incluso los mecanismos de seguridad sean muy distintos cuanto ahora de lo que se trata de las poblaciones para las cuales entonces la biopolítica sería el elemento central y combinado por supuesto con el poder disciplinar que nuevamente aparece en una manera paradigmática a controlar lo que sería el individuo particular o la población sería esa la idea hay en el seminario de seguridad de la población muchos capítulos precisamente dedicados a esto a cómo funcionaba que de pronto uno pues de pronto es cansado ¿no? sí o sea yo entiendo sí es de pronto es cansado porque hay mucha meticulosidad hay mucho detalle tal vez contextos que no conocemos ¿no? actores que nunca hemos leído situaciones que no se dan un poco ajenas pero que en realidad tienen este sentido ¿no? hablar de este tránsito porque si el tema que lo va a ir vanando es justamente el ejercicio del poder entonces vemos cómo este estado territorial estaría más abocado a una razón de estado ¿no? que a su vez se forma versus la razón imperial por eso se llama razón de esta razón imperial que en donde el territorio sería algo fundamental a esta razón de estado ¿no? por ahí por ahí no sé si le respondo sí sí bueno mencionó al final sobre y me venía a la mente si la definición de la definición de la conceptualización de instrumentalización de la naturaleza podría relacionarse con la fe política pues sí ¿no? yo diría yo diría que sí ¿no? la adorno habla habla de la razón administrada ¿no? y Jorge Jaime justamente tiene un texto que lleva ese nombre ¿no? razón instrumental donde precisamente está esta razón al servicio ¿no? vamos a decir de este nuevo modo de vida del capitalismo ¿no? ¿verdad que decir? yo pienso que sí ¿no? sí una cuestión ahorita retomando lo del reino y la gloria donde habla de la correlación entre autóritas potestas economía y gloria reino y gobierno me viene a la mente porque yo apenas empecé la semana pasada con el reino y la gloria pero previamente trabajé con Estasis la guerra civil como paradigma político también de Agamben y ahí trabaja economía por un lado y la polis y habla de no mal entendí de la guerra civil como ese momento en el que loicos se politiza y la polis se economiza pues más bien es esta dicotomía o correlación oicos polis ¿podríamos ubicarla igual que autoritas potestas reino, gobierno o economía, gloria o son cosas por completo ajenas? bueno lo primero que él dice aquí en este texto de la gloria es que que las va a ver como dualidades ¿no? es decir le interesa ¿no? le interesa justamente este 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 contraste ¿no? porque va vamos a decir aquí aquí dice reino y gloria títulos pero podríamos pensarlo en reino-gobierno ¿no? o sea lo que lo que se reinó vamos a decirlo así ahora se gobierna sería un poco la un poco la idea donde lo que priva para la parte del reino sería precisamente la ideología política y lo que privada del gobierno es la ideología económica ¿no? así de plano lo decimos y sí a mí me parece que va haciendo una un montaje ¿no? una superposición de estas cuestiones aunque sería en el tercer en el tercer binomio donde él va se va se va a detener ¿no? porque por un lado si lo vemos desde la perspectiva de la ideología política pues tenemos la trascendencia vamos a decir del poder soberano que justamente es Dios ¿no? con la vamos a decir la invalencia del gobierno que es la administración ¿no? vamos a decir la idea de nueva elección ¿no? tiene que ver justamente con 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 exorcizar vamos a decirlo así la trascendencia ¿no? cuestión que como sabemos pues no todos aceptan ¿no? sino justamente se sucumbe ¿no? se sucumbe a esa a ese a ese exceso ¿no? que sería de perpetuarse ¿no? en el problema ya nos avisó que no lo va a hacer ¿no? así que vamos a ver si siento pues vamos a toda lógica en la misma ¿no? en esta correlación polis economía es un poco también polis como pues quizás no lo trascendente pero economía en este libro de Stasi sí queda claro que esto es también la casa la administración y que podemos nosotros decir ok el gobierno pero polis ¿cómo lo usa en este otro libro? no me queda claro cómo insertarlo al momento de volverme a encontrar con la economía otra vez bueno a ver si lo pensamos desde la perspectiva del paradigma ¿no? que es lo que él va a plantear pues diríamos el reino funciona está montado sobre sobre el paradigma jurídico jurídico institucional y el gobierno la teología económica como lo llaman pues va a estar montado justamente sobre una instancia biomolítica precisamente ¿no? eso sería por un lado ¿no? y me parece que lo que él quiere distinguir mucho es que desde la perspectiva de la teología política el asunto de la soberanía es central ¿no? a diferencia de la teología económica donde el asunto central es justamente lo económico y el gobierno y sí ¿no? o sea parte me parece que de la contradicción que se produce de la no conciliación entre lo que por un lado son los estados nacionales ¿no? a partir del siglo XIX que se construyen y la propia lógica del capitalismo ¿no? porque sabemos perfectamente que en este sentido el capitalismo no no procede por una lógica nacional sino precisamente por una lógica de valoración ¿no? es decir va ahí a donde se valoriza ¿sí? entonces pues podemos entender lo que justamente ahora es el neoliberalismo ¿no? un neoliberalismo que además pues está cantado desde hace muchos años justamente en un texto de Lenin por ejemplo ¿no? del neoliberalismo fase superior del capitalismo donde ya decimos cosas hasta se sienten honrados de decir esas frases esas palabras pero es que es cierto ¿no? o sea si tú hables el texto y lees es justamente lo que está planteando ahí Lenin como la forma que el capitalismo adopta pues parecería ser que estás leyendo a un liberal que está detallando este tipo de cosas ¿no? pero sí sí entiendo sí entiendo el asunto que tú señalas pero bueno había que verlo ¿no? en términos providenciales justamente desde la perspectiva de la apología política o el reino hablaríamos de una de una providencia vamos a decir incluso territorial ¿no? por decirlo a diferencia de acá que sería realmente un tipo de providencia que pasa por otros lados ¿no? hasta por el estado de bienestar o por la seguridad para todos etcétera ¿no? incluso recupera esta frase ¿no? del rey reina pero no gobierna el rey reina pero no gobierna exactamente sí exactamente o sea este gobierno que es un gobierno realmente meticuloso ¿no? ahora todo es gobernado ¿no? lo que se mira como no sé ¿no? pero lo que se mira como neofranquista o lo que se mira como el ejercicio de la libertad ¿no? que sería por ejemplo vamos a decir el ejercicio de la sexualidad pues en realidad si lo vemos desde esta perspectiva no es tal ¿no? porque hay ahí un estado es decir regulando ¿no? incluso reconociendo una serie de formas ¿no? de ejercer la sexualidad es que a lo mejor no me correspondería que a lo mejor no me correspondería y claro ese tema ya sé que es muy difícil pero yo creo que es así ¿no? y a veces digo y lo digo yo yo digo con todo respeto realmente lo digo con todo respeto pues el clóset está mejor ¿no? el clóset puede suceder otras cosas ¿no? esto ¿no? por ejemplo esta justicia de curiosidad del gobierno dice que en el afán ese de querer codificar todos estos derechos lo que últimamente está haciendo es administrar hasta lo más no sé si privado pero no sí sí realmente realmente sí fíjate ahí por ejemplo lo que mencionas pues justamente funciona con dispositivos justamente se convierte en un dispositivo y miren yo les voy a comentar algo a propósito de esto ¿no? que no sé si viene mucho al caso pero a mí me impresionó mucho a mí bueno se acercó conmigo un profesor de la facultad y me dijo bueno que quiere hacer una pregunta era un poco de pena y dije bueno ¿de qué se trata? era un profesor de diseño gráfico y se refería a una alumna suya de diseño gráfico y la alumna un seria se acercó con él y le preguntó que si ahora que ya estaba en cuarto semestre tenía que escoger si tenía que ser los diarios entonces a mí me ha dado vueltas eso tiene como tres meses me ha dado vueltas eso se me ha contado todo el mundo sí porque porque es muy interesante o sea fue muy interesante qué escuchó o sea qué pensó entonces ahora hay que escoger ahora resulta que tenemos que escoger entonces ella ¿cómo lo asoció con la matrícula? no entiendo ¿qué relación tenías con la tira de materias? tampoco entiendo pero ella supuso que está en cuarto semestre indicada que tenía que escoger esto también tiene que ver con el político pero no sé que no te contesté no me preguntaste pero no me preguntaste no me preguntaste pero si para la lista ¿cuál sería un poquito el enfoque de esa pregunta? no no me hagas esa pregunta mejor invítame a otra ocasión pero hacemos el psicoanálisis si quiere decir bueno habría que decir ¿no? hay algo del exceso digamos ahí que tiene que ver con lo que pues con lo que otro producto había anunciado en su momento pero esto es un tema si quiere un día con todo gusto vengo y les cuento pues es volviendo a este mismo tema de la sexualidad es actualmente como muy conflictivo ¿no? he escuchado el otro día respecto a los migrantes que viajan de México a Estados Unidos y regresan dicen después enfermos portadores de VIH y regresan a comunidades pequeñas y esto se convierte en un problema ¿no? entonces pues ahí la biopolítica como como está trabajando ¿no? está influyendo en en todo esto porque no es nada más en los migrantes no es en general en la población pues yo creo que es muy importante ¿no? muchísimos niños abusados sexualmente que no se ocupan de estos asuntos no hay con muchas estadísticas no hay denuncias bueno yo creo que estadísticas hay ¿no? sí pero muchos casos no se denuncian no se denuncian es único lo que lo que se denuncian pero ¿cuál sería el tema? ¿cuál sería la pregunta? ¿en qué forma está la política? porque al parecer no hay una tensión como si no importara yo escucho lo que dices y me hace pensar en algo que acá me plantea bastante bien cuando cuando pensamos cuando pensamos en los excluidos la excluida la pensamos fuera la pensamos fuera del mundo de los excluidos y realmente no se trata de eso sino que en la política los excluidos vamos a decir somos excluidos dentro eso esa sería la manera como se han acercado varios autores a estos problemas simplemente tú señalas esto pero por otro lado hay campamentos hay campamentos de gente que está prácticamente en eso en la tienda de campaña que no tiene realmente vamos a decir una identidad política o una manera política han nacido y han muerto en campamentos exactamente y sucede ese fenómeno nada más en los excluidos o migrantes en países del primer mundo nunca vamos a dar indocentes hasta ahora están saliendo pero siempre ha habido entonces no puedes tomar pobrecitos nada más los migrantes se da en todos es más profundo o sea el primer mundo que tienen más de todos porque se da ahí sería la pregunta si yo creo que estamos un poco perdiendo la perspectiva porque tenemos que hablar entonces y es cosa que no concierne creo que a poco ni a aunque si cuando comparé con el estudio cultural tenemos que hablar por ejemplo de nociones como sistema y de y de todo lo que implicaría las interacciones de género las identidades de género las diversidades entonces como un dispositivo cultural entonces yo creo que quizá escapa un poco de verdad en cuanto a la administración biopolítica pues también quizá se puede responder a través de aquí quizás habría pensar en términos de una población sin territorio es decir una población que fluye en los territorios pero que no se corresponde con el territorio porque son los migrantes y si está digamos muy marcado por aspectos biopolíticos en el sentido de quien gobierna a los hombres migrantes y entonces aparece ahí mecanismos de diferentes formas autoprotección agrupamiento protección de mujeres los mecanismos de hospitalidad como se dice los campamentos de las Naciones Unidas los campamentos de los que forman los propios países para tenerlos como estaciones de paso en donde puedan descansar recuperarse pero todo eso asignado también por la violencia es decir está la violencia presente y en una cierta medida exacerbada ¿por qué? porque hay un estado débil que no tiene mecanismos como para proteger y deja ser en una gran medida ¿no? este por ejemplo toda la migración que viene de Centroamérica hacia Estados Unidos bueno hay muchas leyendas urbanas pero algunas dicen que se propician desde las embajadas americanas que empiezan a soltar el rumor de que va a haber una caravana de que ahora sí los van a dejar pasar y entonces empieza el rumor el rum rum y se empiezan a formar las corrientes migratorias este bueno que interés tenía Trump en eso pues demostrar que ahí viene la amenaza que ahí vienen los invasores que ahí vienen los violadores que ahí vienen los traficantes que ahí vienen los armados cuando los vemos pues no corresponden estrictamente a esas categorías sino que en una gran medida también aparecen como víctimas entonces si hay una dimensión biopolítica de la migración en la globalización que tiene que ver con la nulificación del territorio no si eso me queda claro la social administración biolítica pero concretamente en la que la compañera respecto a la interacción social y a las personas de la sexualidad porque están muchos migrantes que tienen de alguna manera provocan contagios a su comunidad y eso que que respuesta biolítica hay eso entonces yo lo que planteo es que bueno eso quizá excede evidentemente va a haber una respuesta biolítica pero quizá la interacción de esa situación podría verse además de ser un objetivo que no incluye o por ejemplo ya la de política en cierta forma pero también tendríamos que entender otro tipo de conductas y que podría hacer a través de este tema claro nada más para determinar lo que está dentro de eso es una noción de riesgo y yo creo que la noción de riesgo es una noción de la construcción de la masculinidad sí pero yo creo que tiene una dimensión que cabe dentro de la política cuando dice que hay un cierto número de migrantes que regresan a sus poblaciones a sus comunidades se dirigen con enfermedades veleras y me parece que esto corresponde a una cuestión de higiene pública pero también a su vez dentro de este dispositivo donde hay un montón de elementos heterogéneos allí yo creo que el que juega principalmente en este tipo de fenómenos es la metropolítica porque también está esta transmisión dentro del dispositivo que juega que se despliega que corresponde a una planificación negativa es decir una planificación de la indiferencia general a una planificación de la no intervención puede ser este caso o también por ejemplo en los estragos de fenómenos naturales climáticos o incluso en las epidemias entonces esto también corresponde a una dimensión política que está desde luego conectada con la racionalidad de Estado porque es una es una forma de planear las cosas se está omitiendo en intervenir sobre esos esos fenómenos que están pasando y podemos remitirnos a un pasaje de la voluntad de saber de Foucault donde él habla de que el rey dejaba morir y así dejaba vivir y así a morir y bueno Foucault lo invierte y dice hacer vivir y dejar morir pero en este sentido que corresponde me parece a una cuestión de necropolítica que desde luego está conectada con una racionalidad de Estado con una policía no sé si esté conectada con una policía de Estado con la policía no sé porque tengo unas dudas de cómo Foucault transita en ese curso pero yo creo que allí podemos enunciar esta fórmula pero más bien diciendo dejar morir y rechazando hacer vivir entonces yo creo que parece menor pero creo que tiene cierto peso que habría que matizar con ciertas nociones que trabaja Foucault en varios momentos me imaginé cuando te escuchaba que tal vez pensabas la biopolítica como política pública de salud o sea si lo viéramos así entonces tendrás razón pero no es eso la biopolítica realmente lo que está planteando Foucault es precisamente esta gestión calculada de la vida hay un cálculo en cálculo de la vida que se ejerce políticamente y en esos cálculos pues hay intereses ¿no? como nos mencionaste hoy en el ejemplo con estas cuestiones que señalan como posibilidad de migrar etcétera ¿no? incluso hasta los propios que se dedican a visitar gente pues ahora vamos a correr el tema de que se puede pasar para que nos paguen y nos llevamos y nos dejamos cerrados en el cañón en esa obra en ese 9 ¿sí? más bien creo que es eso ¿no? la biopolítica sería como otra cosa una forma justamente de sobrecorrer ¿no?